Hola amigos de youtube, hoy vamos a ver qué sembrar en septiembre y octubre en el hemisferio sur y hemisferio norte Está, comenzamos Hola amigos de youtube, en este nuevo video tutorial de la Huerta de Franco Entonces les empiezo a decir qué sembrar primero en el hemisferio sur y después en el norte Empezamos con septiembre Se puede sembrar acelga, ají, albahaca, alcachofa, amaranto, apio, berenjena, beterraga o remolacha mejor dicho Brócoli, bruselas, choclo, cibulet, girasol, lavanda, lechuga, manzanilla, melón, menta, nabo, orégano, papa, pepino, perejil, puerro, rábano, reposo, romero, rúcula, ruda, sandía Tomate, zanahoria, zapallo y el zapallo zucchini Entonces ahora les digo qué sembrar en octubre en el hemisferio sur Acelga, alcachofa, amaranto, apio, berenjena, brócoli, cebolla, cebollín, choclo, cibulet, coliflor, girasol, lavanda, lechuga, manzanilla, melón, menta, nabo, orégano, pepino, perejil, porotos, puerro, rábano, reposo, romero, rúcula, ruda, sandía, zanahoria, zapallo y zucchini Y ahora ya le empiezo a decir Se puede sembrar para el hemisferio norte Septiembre y octubre Para septiembre se puede sembrar Acelga, cebolla, col, apio, escarola, espinaca, lechuga, nabo, puerro, rabanito y nojo Y octubre se puede sembrar Habas, judía, puerro, acelga, lechuga, rúcula, rabanitos, ajo, guisante, espinaca, apio, cebolla, zanahoria y nabo Y está, esa sería Y ya está Yo me voy despidiendo Nos vemos en otro video Y está Ahora ya empezamos cada dos meses Así Por ejemplo, ahora hice para dos meses Después cuando haga la próxima vez Veo a ser para noviembre y diciembre Que sería en fin de octubre más o menos Que lo haría, ¿está? Chao Chao